Una producción original de Troop. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir, somos aliadas. Así se puede hacer lo que nos encanta y convertirlo además en una fuente de ingresos. Dices algo que es muy interesante, no separas la vida personal de la vida profesional. A ver, atrapaste mi atención. Claro. Sí. ¿Cómo se logra eso? Mira, yo te lo pongo fácil. Por ejemplo, yo tengo una semana en Cancún con dos eventos. Entonces, son dos empresas separadas. Y me veía que no me iba a volver a Miami por un día y medio, literalmente. Entonces, yo me voy, tengo dos días en Cancún. Entonces, vuelan mi esposo y mi hija. Ahora me voy a pasar una semana en Cancún. Entonces, claro, yo en el avión repaso mi conferencia. Pero fuera de las dos horas que voy a estar trabajando, tengo todo el resto del día para estar en Cancún con mi familia. Eso para mí se puede tener todo. Yo estoy en Miami, por ejemplo, y mi hija lo sabe. Yo le digo, ay, mamita, ¿sabes qué? Hoy quiero trabajar en algo. Y siempre se lo explico. Y quiero, no tengo, no es una obligación, no. Yo elegí esta profesión, ¿sabes? Entonces, yo hablé con mi hija y ahí en la casa, oye, mamá, ¿sabes qué? ¿Por qué no juegas tú con tus juegos? Y mamá trabaja. Y ya está. ¿Sabes? Y estamos en la misma sala y de repente ya se para, me da un beso. Y yo me siento que tengo, lo tengo todo en mi vida. Y estoy trabajando en algo que me gusta. Tengo a mi hija al lado. Después hacemos pausa. Entonces, para mí ese es como que el famoso balance es integrarlo en la ecuación y no estar tanto separándolo. Y ese es el problema, que la mayoría de gente se la pasa tan obsesionado con separar que deja de disfrutar. Y lo más importante es estar presente. Que yo esté aquí gozándome. Pero ya yo hablé con mi hija antes. Entonces, yo estoy aquí sin culpa. O sea, yo te juro. Gracias, gracias. Porque luego nos pasa. Y eso es tóxico y absurdo. Estás en el trabajo pensando en los hijos con la culpa de los de G. Y cuando estás con ellos, ay, pero mientras tanto están todos en el trabajo. Por favor, todo en donde estás. Aquí. Aquí presente. A mí me pasó. Hubo una vez que yo estaba jugando. Porque yo, como veía, tú sabes, social media también. Mi negocio también depende de social media. Y yo caí en la trampa. Y veía a esta madre de lonchera. Y yo decía, yo no le hago la lonchera a mi hija. Pero yo juro que soy buena madre. Y bueno, hay que tirarse al suelo. Los psicólogos dicen, ¿qué es jugar con los niños? Y yo me veo tirada al suelo con mi hija jugando Barbie. Que fue mi juego hasta los 12 años. Pero yo muerta del aburrimiento. Y en una mi hija me dice, mamá, mamá, mamá. Me quedé ida. O sea, yo estaba ahí, pero yo no estaba. Claro. Y fue como que le dije, ¿sabes qué, hija? Tengo que serte muy honesta. Y la senté. A mamá no le gusta jugar en el suelo. Y no le gusta jugar Barbie. Barbie, te voy a decir cuáles son mis juegos favoritos. Y cuáles son los tuyos. Y literalmente hicimos una lista. Y mi hija y yo tenemos una lista que actualizamos cada 3, 4 meses de cuáles son los juegos que ella disfruta, que yo también. Pero ya yo no estoy haciendo cosas que yo no quiero. Porque además el mensaje que yo le enseño a mi hija es, mi amor, sé congruente. Claro. Haz las cosas que te hagan feliz. Y no hagas cosas para complacer. Yo no quiero que mi hija nazca teniendo que complacer. Gracias. ¿Entiende? O sea, y yo no quiero que mi hija nazca con culpa. Y yo se lo digo, mamita, no podemos confundir el que yo te extrañe a sentir culpa. Exacto. La mayoría de madres lo que tienen es que extrañan a su familia. Pero muchas veces, no, que la culpa, la culpa, la culpa. No, la culpa tiene mucha similitud con el aburrimiento. Es tú no aceptar tu presente. Entonces, yo no siento la menor culpa a mi corazón. Yo estoy aquí de gira presentando mi libro. Mi hija le está pasando bomba con su familia, viviendo momentos inigualables. Eso sí, este fin de semana, cuando llego a casa, yo estoy presente. Y yo ya no tengo que estar con el tema del trabajo. Y además, estás feliz, satisfecha, plena. Y entonces, ella recibe una madre luminosa. A ver, Vilma, yo sé que, digamos, para avanzar en este, ni siquiera le voy a decir esfuerzo, porque el lenguaje construye. Para avanzar en este proyecto emocionante de construir la marca personal, podemos acudir a tu texto, de invisible a invencible, y seguir esos pasos, ¿no? De conocerse, de ubicar nuestra inteligencia, nuestras habilidades, hacer un plan de negocio, construir una influencia digital, etcétera. O sea, aquí está, digamos, la hoja de ruta, si entiendo bien. Pero déjame un poco ponerlo de lado. Dale, dale, vamos a ponerlo de lado. A ver, para preguntarte a ti la mujer. O sea, no la conferencista, ni esta rubia que va, digamos, recorriendo el mundo haciendo promoción a un libro. Tú, la mujer, ¿cómo construiste autoestima para saberte hoy, con esta claridad, merecedora de todo? Yo tuve que erradicar la escasez de mi vida, la mentalidad de escasez. Dejé de culpar cómo me habían criado. Yo vengo de una familia bellísima, pero vengo de comentarios, tú estás ahorrando, hay que ahorrar, por si la cosa se pone mala. Yo vengo de esa mentalidad de, oye, mira, recuerda que tú tienes que hacer la cosa bien, tú tienes que encajar, tienes que complacer. Calladita te ves más bonita a veces. Ten mucho cuidado con lo que tú dices. O sea, claro, pero esa fue la crianza que, pues, a mí me dieron porque era lo que había en ese momento. Entonces, yo no es que sufrí de autoestima un poco. Yo tuve problemas serios de autoestima. O sea, yo me ponía una careta. Yo, por ejemplo, tuve que inventarme hasta un movimiento sufriendo autoestima que se llamaba. No todas las sillas llevan tacones porque yo no soportaba ponerme tacos. O sea, no, yo ahora he vuelto a conectar desde yo quiero usarlos, y son bajitos y tal. Y mi mamá, ¿usas tacos como los de tu abuelo y los míos? No me importa, es lo que a mí me gusta. Pero me ha costado poder enfrentarme a esta realidad. Y que yo hice, por ejemplo, los viernes yo no trabajo. Los viernes son día de terapia. Y yo todo el viernes me la paso haciendo terapia. Entonces, yo trabajo para mí. Es un día donde yo hago coaching ejecutivo. Tengo la misma coach hace siete años, ¿vale? Es una coach que cuando yo he tenido que tomar decisiones importantes con mi esposo, que es mi socio, viene a lidiar entre los dos para que lleguemos a una decisión. Es la coach con la que yo he trabajado cuando renuncié como CEO para dedicarme más a mi carrera de mi marca personal. O sea, pero aparte tengo terapias. Entonces, he hecho terapias para el tema de autoestima, para sanar relaciones con mi familia, porque, claro, me crié bajo eso. He hecho terapias para sanar mi relación con el dinero, porque yo empiezo a emprender, empiezo a facturar muy bien. Y tenía culpa cuando iba a gastar dinero. Pero culpa de, o sea, compraba y llegaba a mi casa llorando, arrepentida. O sea, ¿pero por qué? Porque cuando hice la terapia, Vilma, recuérdate, a ti te criaron que todo es ahorrar. Y que te tienes que pasar toda la vida creando una libertad financiera. Y yo decía, ¿para qué? Para que llegue a vieja y no tenga ni energía ni tiempo para gastarme el dinero. Entonces, claro, tuve que reprogramarme. Ha sido todo un viaje bellísimo. Y ahí fue que tuve que recalibrar otra vez y decir, no, es que a mí me costó llegar aquí. Ahora quiero ayudar a otra persona a que sepan que tú puedes ser, por ejemplo, buena gente y ser una persona próspera. Entonces, por ejemplo, con la escasez yo empecé a hacer pequeños cambios y lo hago con la gente. Mira, te voy a poner un caso del hotel. Cuando tú vas a un hotel, ¿no? Pues la Vilma deja el escasez, cogía todo lo del hotel el último día, recoge todo, todas las miniaturas que había. La verdad es que tú no vas a usar eso. En tu casa tú tienes el cepillo de dientes, la pata de dientes, lo peines. Y claro, si alguien te decía, yo recuerdo mi marido que me decía, ¿para qué tú te vas a llevar eso? Ya lo pagamos. Esto nos corresponde. Esto es nuestro derecho. O sea, yo lo defendía. Y ves, eso es operar desde la escasez. Claro. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Somos aliadas. Una producción original de Troop.